Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, ya nos llegó la primavera, ya estamos felices, estamos emocionados por lo que vamos a presentar el día de hoy. Y es que, a ver, mucha gente me escribe en Instagram y la verdad me encanta y trato de responderles a todos, te juro que sí, a todos les respondo. Y me ha encantado que se ha vuelto como un nuevo canal de venta. Están aquí en YouTube, muchos me conocen por aquí, ubican el Instagram y se van a Instagram y desde ahí empezamos a platicar. Entonces la verdad es que todo eso me gusta, me gusta que me hagan preguntas, que yo les pueda responder en videos, su idea que la mayoría tiene que ver con maridajes o algo que me ha sorprendido con recomendaciones para eventos como bodas, cumpleaños, cenas románticas y ya sabes. Y otras personas que me preguntan sobre los vinos de la viña, que no aprovecharon y no alcanzaron a comprar en la primera salida que hubo en diciembre, que fue la colección completa, junto con el vino de la tienda roja. Y entonces, a partir de eso, nos surge la idea de que puedan comprarlos en el dúo dinámico. En una presentación de dúo dinámico, dúo dinámico, ya sabes, Batman y Robin, Pinky Cerebro, la tostada y la guayaba, o sea, todo eso. Todo lo que pueda funcionar, todo lo que te dé como contrastes, pero sobre todo el mundo del vino, estoy buscando que puedas tener como dos vinos diferentes, pero que obviamente en esta primera salida puedas probar una viña, en el que sí vamos a meter el rosado, en el que sí el blanco y así nos vamos a ir. Y sobre todo en un precio súper accesible para que tú puedas comprarlo y disfrutarlo. Porque hay gente que me decía, oye, es que la colección grande, pues yo nada más quiero como que un vinito para un fin de semana. Entonces prefieren que les mande dos botellas cada mes para que puedan, pues, disfrutarlo. Yo personalmente, yo me sorprendo cada que me llegue un vino nuevo, porque al final tú normalmente vas a comprar el vino a la tienda cerca de tu casa o en el súper y son como lo más comercial o lo que más fácil puedes encontrar. Pero a diferencia de ellos, nosotros lo que hacemos es que son vinos. Oye, yo me tomo mi tiempo, yo los pruebo, los cadres, mi vestido, quién es, dónde viene, todo, todo. Revisa toda la información para poder venir a la traducir aquí. Porque realmente lo que he buscado a lo largo del tiempo es en el tema de que quiero que el vino sea para ti la cosa más fresca, más casual, más normal. como ir a los tacos y pedir otra bebida que te puedas ir a los tacos y llevarte una viña o que te puedas ir a la carreta cerca de mariscos de tu casa y te lleves un milito blanco como este eso es lo que busco y por eso le he quitado como que un poquito la formalidad yo hace 10 años me ponía el mandil, zapato negro, calceta negra de vestir saco, cabello recogido y es más, les voy a enseñar las primeras portadas en las que salíamos para que las vean y pues poco a poco le he quitado como que esta parte digamos tan cuadrada y busco que lo puedan ver ustedes de una forma todavía más relajada es como que el mundo del vino también se trata de que lo veas como algo chido algo padre, algo fácil de aprender y que sobre todo muchos de ustedes que son jóvenes y que están como haciendo sus cenitas cocinando un poquito más, relacionando con amigos se den cuenta que el vino también está bien padre de que sea una buena opción por eso y con este contexto porque detrás de todas esas ideas hay bastante rebote de comentarios aquí entre el equipo y decidimos meter dos vinos que me gustan mucho y que son dos vinos frescos, fáciles de tomar y que obviamente pensando en esa temporada estos vinos van a salir, van a estar en la tienda roja punto MX para que tú los puedas obtener ahí el dúo dinámico la pareja ideal un blanco, un blanco que me gustó desde la primera vez que lo probé cuando estábamos en pandemia fue de los primeros que empecé a subir y un día preparé así en mi casa un zarandeado que aquí compré un parguito hermoso lo abrimos, le pusimos mostaza, salsa huichol, sal, pimienta, mantequilla y lo llevamos rápido al asador sale ese pescado y le echamos un poquito de cebolla blanca salteada con mantequilla se echa arriba el pescado tortillas recién hechas toque mayonesa el pescadito la cebollita salsa limón y le dije Luis vamos a probarlo con el chardonnay porque para mí y se los he dicho muchas veces la uva chardonnay se va súper bien con los pescados sobre todo que hayan pasado por un tiempo el calor sale por ejemplo un zarandeado, un filetito algo que ha pasado por parrilla, por horno le queda increíble ¿por qué? porque tiene la voluptuosidad, el cuerpo perfecto para poder aguantarte un bocado grande imagínate lo que te decía yo el taco con el pescado, con mayonesa, con limón, con salsa lo pruebas y te lo juro que quedó increíble este vino tiene un ligero paso por barrica es un vino de California entonces lo que estoy diciendo es que es un vino que no tiene una ABA específica o sea no es un Napa no es un Stag Slip no es algo específico y entonces eso lo que te dice que precisamente me da risa porque ayer lo estaba platicando con uno de mis meseros de aquí del restaurante además fue también con el capitán yo le decía oye es que ese tipo de vinos lo que te ayuda es que te dice ah mira yo también soy de Estados Unidos soy de California y soy un vino con el que te puedes dar una idea de cómo son los chardonnay de esta región sin tener que pagar mil pesos de eso se trata de que tú pruebes algo específicamente de la misma región sin tener la contraetiqueta cara que te dice que tienes que pagar tres veces más por un vino esa es la idea precisamente de la pareja ideal del dúo dinámico que elegimos ya te dije el maridaje ya te dije que tienes que tomártelo bien frío una copa amplia huélele huéle huéle huélelo y disfrútalo la viña de la viña ya les hablé por todos lados de la viña ya en Instagram aquí y allá pero ese sigue siendo nuestro vino y a mí me da muchísimo orgullo que podamos seguir promoviéndolo de hecho este vino se acaba de mandar a Cancún para la boda de Lili gracias Lili gracias por escribirme y que te pude explicar de los vinos que teníamos y por qué les cuento de este vino porque ese es el vino exactamente así perfecto para diferente tipo de personas para el joven para el señor para la señora para quien toma vino para quien no toma vino que te va a gustar ¿por qué? porque es un vino bastante bien integrado ya les he dedicado Cabernet Sauvignon Tempranillo Merlot paso por barrica segundo uso agradable tienes todas las notas de lo que buscas de un tinto de bueno bonito barato pero sobre todo de muy buena calidad y muy buena etnología que es lo que yo siempre he presumido de mis amigos acá en May Guadalupe así que este es el dúo perfecto la pareja ideal te voy a dejar aquí el link para que vayas a comprarlo y que te llegue hasta tu casa entonces tú quien compres la pareja ideal mi dúo dinámico mi dúo perfecto mándame la fotografía o ponme etiquétame en tu historia para poder saber cómo hiciste tu maridaje ya les di bastantes ideas cómo lo vas a probar quiero saber qué otras opciones de nuestro México rico y querido podemos disfrutar yo somelier tú somelier a ver tú 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 tú